¿Ya? Ok, muchachos, 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 vámonos. Bueno, chicos. Vamos a que son, más que nada, a que son seminarios de finanzas. La importancia del estudio de las finanzas. ¿Cuál es la importancia del estudio de las finanzas? Como les dije en la clase anterior, tanto las finanzas internacionales como las finanzas a nivel nacional van ciertamente de la mano, pero en algunas cositas varían. Lo que son, no, no es tanto la diferencia. Vamos a empezar a ver. Yo lo que no se los presento, porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy viendo desde directo desde mi drive. No hice ahorita diapositiva, sino que lo estoy viendo directo de mi información que yo tengo. Entonces, ¿qué son las finanzas? Más que nada, las finanzas son las actividades relacionadas para el intercambio distinto de bienes de capital entre individuos, empresas o estados. Y con la incertidumbre y el riesgo de que estas actividades que conllevan. ¿Cuáles son las ramas? Más que nada, se le considera una rama de la economía. Se dedica, ¿a qué se dedica las finanzas? Más que nada, se dedica al estudio de la obtención de capital para inversión en bienes y productos de las cuales existen inversión de los ahorradores. Está relacionada con la transición y con la administración del dinero. Vamos a ver lo que son los conceptos claves en finanzas. Los conceptos claves en finanzas, para que lo apunten ahí, vayan tomándole notita, son los siguientes. Les voy a empezar a dar. Seminario de finanzas se llama la siguiente materia. ¿También nota? Todo lo que le estoy dando ahorita, todo lo que le estoy dando ahorita, me lo van a subir a su respectiva asignatura. Porque hay un detallito, me di cuenta que en las anteriores habían tareas que me las subían donde no era. Por favor, súbanlas en su, en la, por eso ahí donde sale, donde mando las tareas, dice tema. Y ahí le sale dónde tienen que mandar a usted la tarea. ¿En qué materia? Ustedes de finanzas, es seminario de finanzas. Seminario de finanzas. Vamos a escribir los conceptos, que son los que van a anotar, a tomar nota. Y ya, también esas las van a subir más al ratito. Todas esas las voy a tomar también como tarea. Sí, profe, no serán muchos conceptos. Sí, ahorita son los conceptos y claves de finanza. El número uno es el primero. Riesgo y beneficio. dos puntos y seguido. Los inversores actúan en los diferentes mercados intentando obtener el mayor rendimiento para su dinero. y permiten o pretenden minimizar el riesgo de su inversión. ¿Cómo dijo maestra? ¿Dónde te quedaste? O pretenden minimizar el riesgo de su inversión. la siguiente punto y aparte. el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo. cantidad de dinero. un inversor prefiere disponer de él una inversión ¿qué maestra? Inversor. 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 Ajá. Un inversor prefiere disponer de ella en el presente que en el futuro. Coma. por ello el laxo por ello el laxo intertemporal de dinero como dijo profe internacional intertemporal 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 ajá intertemporal ahí va intertemporal de dinero con un factor de descuento entre paréntesis si intercambiamos renta futura por capital presente si intercambiamos intercambiamos renta futura por capital presente cerramos y la última sería tasa de interés profe mándeme cuántas llevamos cuántas llevamos ahí con estas serían tres ah caray yo pensé que nomás era una estoy escribiendo todo junto dije dije donde terminé en inversión dije punto y aparte inversión el tiempo es otro cuál es el tercer punto maestra tasa de interés el valor del dinero en el tiempo y hasta ahí es punto no donde en riesgos y beneficios es donde dice el riesgo de su inversión hasta ahí termina y luego ahí empezaba y de ahí empezaba el valor del dinero en el tiempo ese es otro punto ese es otro punto y termina donde está por capital presente donde dije que abrieran paréntesis y la siguiente me he hecho garras me he hecho garras y el internando me ayuda profe si ya sé no se preocupen yo al ratito se las subo pero si topeen las tasa de interés ajá se define como el precio de que perdón maestra tasa de interés se define como el precio que se paga por los fondos solicitados que se paga por el fondo o los fondos solicitados en préstamos en préstamos en un periodo de tiempo punto y seguido por lo general por lo general se representa en un porcentaje y representan una tasa de intercambio entre el precio del dinero a términos futuros hasta ahí chicos ok lo que es puede repetir lo último por favor si ¿dónde te quedaste? este representa una tasa de intercambio intercambio entre el precio del dinero entre el precio del dinero y términos futuros ok muy bien muchachos como ustedes ven lo que son las finanzas son diferentes a las finanzas internacionales las finanzas más que nada lo que es a nivel nacional se están valorizados por el intercambio lo que es de bienes y por el que es el valor tanto del tiempo y las tasas de interés les voy a dar otros conceptos pero eso no los escriban más que nada para que estén presentes los que son los conceptos claves en lo que son las finanzas es la relación entre líquidez e inversión costos de oportunidad y lo que es inflación la necesidad de contar en la relación entre la líquidez y la inversión esto quiere decir que la necesidad de contar con el dinero líquido tanto por intercambio de bienes y servicios como para realizar una inversión se tiene que hacer en el mercado de la mercancía con el dinero que tengan su propia oferta y demanda y sus propios costos y precios esa es la relación que tiene entre la liquidez y la inversión el que es el costo de oportunidad este más que nada se refiere a algún sacrificio que debe de hacer cualquier agente en un mercado más que nada al prescindir de un consumo o o de una inversión para emplear sus recursos más que nada por definición que sea en escasos proyectos o se dice eso por eso son costos de oportunidad en lo que es la inflación más que nada es un proceso económico que consiste en una subida continua de que son los precios de mayor de la mayor parte de los productos y los servicios y por lo tanto genera una pérdida de valor del dinero para poder adquirir lo que son los bienes y servicios en lo que es la inflación tiene más que nada un impacto directo sobre la tasa de interés tanto que la inflación reduce lo que es el sistema monetario como bien lo dicen a mayor inflación mayor es la tasa de interés necesaria para compensar a un ahorrador por prestar dinero a algo por más que nada tiene que está subiendo el precio de algún producto bueno lo que es la importancia de las finanzas las finanzas más que nada cumplen un papel fundamental en el éxito y tanto el éxito y lo que es la supervivencia de un estado y de las empresas privadas más que nada porque se consideran como instrumentos de planificación y un control tiene también mucha repercusión en la economía empresarial y pública también tiene atender sus efectos a los que son los productos de la producción y los insumos que vienen siendo los que son lo que viene siendo lo que sirve más que nada las finanzas nos sirven para planear el crecimiento de un negocio el crecimiento viene directamente relacionado con inversión aportada las inversiones más que nada se generan a tiempos futuros o en retornos futuros como ustedes bien pueden ver las finanzas analizan distintas fuentes de desfinanciamiento y también lo que es el costo de ellas también ocupan el efectivo tanto los resultados de los negocios y la solvencia en el análisis de riesgos recuerden que nosotros para llevar un buen conteo un buen control si nosotros queremos hacer una inversión a futuro primero debemos detener lo que son el flujo de capital en efectivo y saber manejar nuestros recursos o más que nada las finanzas que tenemos a la mano más que nada a veces se emplean cuando ustedes o alguno de ustedes quiere poner a algún en algún negocio vamos a hablar vamos a hablar económicamente de lo que es este un negocio local si alguno de ustedes quiere poner un negocio cualquiera de lavandería o de ropa de lo que sea primero tiene que ver más que nada cómo está a nivel monetario si en lo que está en nivel monetario está más o menos solventable y si es rentable para poner ese negocio el por qué si es rentable más que nada saber el tipo de ubicación otra tener el contexto de cuánto vamos a invertir si no es que nos vamos a quedar sin el presupuesto bajo además debemos de tomar en cuenta lo que vamos a pagar en capital lo que vamos a pagar a un trabajador si nosotros buscamos un trabajador si nosotros encontramos a vamos a contratar alguna persona que nos ayude todo eso se debe de tomar en cuenta más que nada en lo que es cuestiones de finanza también existen los que son responsabilidades de lo que es un en alguna empresa o en lo que es en en un capital de trabajo cuáles son las responsabilidades que existen en una gerencia financiera más que nada las responsabilidades que existen es el que se encarga de administrar eficientemente tanto el capital de trabajo como los recursos a corto y largo plazo y más que nada de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad que fueron los primeros conceptos que le di al empezar también tiene lo que es la responsabilidad de un financiero es orientar la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido riesgo de las operaciones en lo que son las operaciones existe el control de gestión y lo que es la organización ¿qué es lo que te hace lo que es la organización o el control de gestión? esto más que nada se encarga de la consecuencia de dinero que tenemos que invertir para un negocio y también es el encargado de mantener las relaciones tanto con los inversionistas que incluye la contabilidad el reporte y la comunicación de efectivos tiene más que nada tiene que tener un rango quiénes son o a quién podemos ser afectados por las actividades de unas empresas ilícitas o que sean más que nada manejadas correcta incorrectamente las finanzas en los que son las responsabilidades también involucra también mucho los que son los presupuestos y los pronósticos así como la administración tanto de los costos y el flujo de efectivo evalúa también los proyectos administrativos y activos además cubre con la venta de los negocios también están los que son los riesgos o responsabilidades financieras las responsabilidades financieras más que nada estas son las que se encargan de la adquisición y el financiamiento de la administración tanto de los activos como de los pasivos en ellas podemos encontrar y se dividen en tres áreas importantes cuáles son las tres áreas principales en eso si tomen nota son las siguientes decisiones de inversión decisiones de inversión esto que se refiere a nuestras vienen siendo otros conceptos si no esto es son las que son responsabilidades de lo que tiene un financiamiento financiero y más que nada los que están divididas en la están divididas en tres principales o como quien dice nosotros un financiamiento financiero podemos adquirir el financiamiento la distribución de activos o algún propósito general esto se dividen en tres las tres son las siguientes decisiones de inversión decisiones decisiones de inversión las de financiamiento maestra no se escucha nada se corta en serio no se escucha las de financiamiento necesitas ponerle un plan más perrón yo ya le puse 120 ya se escucha con gana ahorita yo primero límpiemela por favor no escucho nada se enojó no se cree era broma para que me escuchen mucho mejor traten de mutearse para que tenga mejor resolución para que puedan hay que ponerle el de 200 para que puedan escuchar bien sus compañeros y no haya tanta interferencia si en lo que y si en algún dado caso alguien no escucha pues nada más se desmute tantito y me dice y ya me vuelvo a regresar para que todos escuchen con claridad porque si hacemos un poquito de bulla o ruido no nos escuchamos bien ok las de financiamiento y las de administración de activos esa cual es maestra la la las de las responsabilidades que puede adquirir un financiamiento bien pues es que dijo decisiones de intervención dijo que será una de las tres áreas pero no ya no anoté porque ya no le entendí ok decisiones de inversión las de financiamiento es de la segunda y la tercera y las de administración de los activos administración de los activos que es lo que hacen más que nada estas tres funciones se tienden a preocupar por evaluar el grado de satisfacción de los propietarios y más que nada que requieren controlar los costos y garantizar el flujo de utilidades decide los términos tanto del crédito que podrían ofrecer a sus clientes nada más si van a anotar las tres todos los demás para que lo escuchen y lo tengan en cuenta establecer el tamaño el volumen de inventario de una empresa más que nada saber cuánto efectivo tenemos disponibles tanto en las cuentas de ahorro y en las corrientes también significa lo que es analizar el conveniente de adquirir alguna compra o alguna empresa establecer qué parte de las utilidades se quiere reinvertir y cuánto pagar por dividendos voy a dar aquí lo que es para poder planificar en un negocio de que son finanzas cuáles son las principales características que debemos de tener son administrar o la administración del capital del trabajo administrar los riesgos y beneficios planificar fuentes de financiamiento registro de operaciones e informes ¿lo estamos debemos anotar eso? perdón no eso no relaciones presupuestos y pronósticos administración administración de activos evaluación de proyectos administración tanto en costos y gastos plazos de crédito y cumplir las expectativas de los accionistas en lo que son las finanzas o en un seminario de finanzas ¿qué es lo que tenemos que hacer? muchas personas primero para poder invertir para poder buscar algún negocio o algo debemos primero hacer un análisis de un negocio ¿qué es lo que se hace en un análisis de un negocio? en el análisis de un negocio más que nada es el conjunto o es un conjunto de métodos y técnicas que son utilizados para trabajar más que nada entre los stocks con el fin de comprender tanto las estructuras políticas y operacionales u operaciones de una de una organización más que nada también tiene que ver tiene que recomendar soluciones también implica lo que es la comprensión de cómo funcionan las organizaciones para llevar a cabo sus propósitos y definir cuáles son las capacidades de cada organización que requiere bien puede ser para proporcionar productos y servicios a grupos de interés externos que quiere decir externos que puede ser a grupos sociales fuera de una organización lo que incluye también en lo que es un análisis de un negocio para lo que es en finanzas que es lo que debemos de hacer también incluye la definición de objetivos más que nada ver que las organizaciones y sus objetos sean para alcanzar metas y objetivos y tiene que definirse tanto en distintas unidades como por partes interesadas o bien puede ser organización interactúa en un análisis de negocio cuáles son las principales características que tiene que llevar las principales características que tiene que llevar un análisis de negocio en lo que son las finanzas estamos hablando de que viene tanto de la mano con la otra tiene que ser el análisis de negocio se hace lo siguiente tiene que ser procesos de negocios datos conjuntos de tareas y factores y el flujo de trabajo en el análisis de un negocio como ustedes pueden contactar si en alguna en algunos lugares alguno de ustedes trabaja en en algún negocio creo me imagino que tiene tiene las posibilidades de ver o analizar la forma de los activos y los pasivos cuándo están perdiendo cuándo están ganando y qué está generando ese tipo de situaciones bien puede ser pérdida o bien puede ser ganancia en un análisis de negocio en finanzas quienes pueden desempeñarlo más que nada pueden ser personas que están encargadas de negocios o personas con algún título analítico más que nada financiero en cuestiones de que lo que son negocios para tener un negocio tiene que ser también que sea una persona reconocida que tenga el conocimiento para analizar lo que es a nivel empresarial y también están los consultores o gestiones o los que son los consultores de gestión o cualquier otra persona que pueda llevar a cabo las tareas relacionadas con una organización más que nada quien pueda llevar el balance general de una empresa o bien el balance general de alguna organización puede ser tanto gubernamental tanto social tanto cualquier tipo de empresa más que nada ¿por qué? porque se maneja mucho flujo de dinero y debemos de saber la forma de cómo se van a invertir y también puede ser tanto en negocios para lo que es productividad local o bien puede ser para lo que es productividad nacional también en lo que es en las finanzas públicas tiene que haber un proceso que tienen que estar bien definidos y comunicados bien puede ser en soportes o en resoluciones y más que nada que se trasladen a lo que son las organizaciones también lo que son los análisis financieros seguimos con lo que es el análisis financiero el análisis financiero más que nada también es el estudio que se hace de la información contable de los que son las razones financieras la contabilidad también representa y refleja la realidad económica tanto de la empresa como la de un sector económico más que nada debemos de saber interpretar y analizar esa información la información contable financiera nos sirve más que nada para ver para que nosotros comprendamos lo que es la necesidad o las necesidades de un análisis financiero también existe lo que es conocer el poder buscar alternativas o soluciones en cierto tiempo de lo que es liquidez solvencia endeudamiento rentabilidad y crecimiento existen ciertos estados básicos o financieros que son los siguientes ese estado de situación financiera estado de resultados entre paréntesis puede ser los que son las ganancias y las pérdidas el estado de flujo de efectivo estado de cambios tanto en el patrimonio notas en que los estados financieros están debilitados eh miren muchachos sí me gustaría que investigaran lo siguiente nos vamos a meter tantito en contabilidad tantito poquito no mucho sí ya han visto contabilidad ¿verdad? sí nos vamos a meter poquito ahí nada más para la siguiente clase ya no me acuerdo muy bien profe desde que estábamos en la secundaria bueno el marco consecuente de lo que es contabilidad van a buscar lo siguiente base de acumulación o de banco negocio en marcha dualidad económica ecuación eso lo vamos a buscar observa ¿cómo es? maestra ¿nos lo puede volver a repetir por favor? sí voy base de acumulación de banco banco ajá banco o vengo en significado entre paréntesis no vamos a ponerle en marcha ¿cómo? negocio en marcha ¿en marcha o en marcha? marcha no marcha marcha es la de marcha y el oso ese no dualidad económica ecuación contable les puedo preguntar una cosa les estoy dejando mucha tarea si es sincero sí profe ya ya iré todos los conceptos que tenemos que toda la noche no voy a dormir haciendo la tarea toda la semana está bien si es para mañana a las 12 pues sí es mucho porque sean sinceros 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 pero si nos está tronando con eso hace cuenta que ya voy a tronar ya casi a desertar de la escuela para entregarle un trabajo pues como usted lo quiere ajá a ver mire mire le vamos a dar una coca de dos y medio y que muera profe no me gusta a mí no a mí no me sobran de nada de eso no mire el primer concepto que vamos a buscar es base de acumulación de vango ajá si ese profe que dijo es base de acumulación vengo o de vengo o vango entre comillas vengo vengo o vango entre profe vande se me apeló la última ¿cómo se llama? ¿cuál era? para que vean que no porque siento que sí que sí es bastantito lo que les estoy pidiendo lo vamos a dejar para la semana pasada para la semana que viene ok ya lo veo ya se ya se está pidiendo nosotros ya entró el recente remordimiento este es más que nada porque si es algo los temas son bastante extensos es mucho de que hablar si hay mucho de que más que nada maestra vande una pregunta de los conceptos contables que está diciendo ahorita entendí base de acumulación de banco entre paréntesis negocio en marcha y el segundo concepto es dualidad económica bueno entre paréntesis no negocio en marcha esa parte ok este es otro concepto calidad económica y luego cuál seguía profe a ver nada más dame chance tantito es base de acumulación de banco negociación negocio en marcha dualidad económica y ecuación contable esa ecuación ecuación son cuatro son cuatro cuatro ok gracias bueno entonces ay discúlpeme profe es que cuando se empalma no los escucho dijo ecuación contable ecuación contable entonces lo vamos a dejar para la otra semana yo estoy consciente que si les estoy dejando bastante porque son uno dos tres cuatro cinco no si son varios yo ya le miraba la cara bien estresado teto dije no pobre teto patronar entonces lo vamos a dejar para la semana que viene y ya más tardar antes de las diez ya tiene que estar chau